Corte informativo Notimex Para avanzar en el combate a la corrupción, agentes políticos y actores sociales deben estar seriamente comprometidos en cambiar las instituciones del Estado mexicano. No hacerlo por oportunismo o revanchismo político, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Israel comenzó los preparativos para el funeral de Estado del expresidente y premio Nobel de la Paz 1994, Shimon Peres, al que asistirán decenas de líderes, personalidades y periodistas de todo el mundo. La tasa de desocupación en agosto de 2016 fue de 3.7% de la población económicamente activa, con cifras desestacionalizadas, menor a la de 4.4% observada en igual mes del año pasado, con lo que se mantiene en niveles de mediados de 2008. La construcción de comunidades fuertes permite poner una barrera a la delincuencia, sostuvo el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en el marco del Programa de Prevención Social Integral, Vida Comunitaria y más proyectos productivos. Barcelona sufrió, pero al final logró la victoria en su visita a Borussia Mönchengen Blackback, en partido correspondiente al Grupo C de la Champions League efectuado en el estadio Borussia Park. Quienes ya hicieron planes para asistir al concierto que ofrecerá el fundador del grupo de rock Pink Floyd, Roger Waters, el próximo 1 de octubre en el Zócalo, deberán llegar con tres o cuatro horas de anticipación y portar una tarjeta de seguridad. La Orquesta Barroca de Friburgo, considerada una de las agrupaciones musicales más importantes de su género en Europa, ofrecerá en México las nueve sinfonías de Ludwig van Beethoven en el Palacio de Bellas Artes. Notimex. Comunicación global.